La Constitución española reconoce el derecho a la educación obligatoria y gratuita, eso es de sobreconocido. Por lo tanto, que los libros de texto fuesen gratuitos debería ser un derecho constitucional que se debería exigir a las administraciones y un ayuntamiento como el de Fuenlabrada debería asimismo abanderar esta causa. Somos conscientes de que este consistorio realiza este tipo de acciones, pero creemos que es insuficiente. Instar al equipo de Gobierno local a destinar al programa Fuenbecas para la adquisición de libros de texto y material didáctico a partir del curso 2014-2015 y sucesivos, una cantidad nunca inferior a los 2.500.000 euros. Segundo, instar al equipo de Gobierno local a mantener, fomentar y ampliar el programa Banco de Libros de Texto. Y tercero, instar al equipo de Gobierno local a ofrecer una verdadera gestión online de las solicitudes de ayuda que eviten las cosas que hemos podido observar en las puertas de este mismo edificio días atrás. Gracias. Usted conoce perfectamente, debería conocer los presupuestos de este ayuntamiento, así como los esfuerzos realizados para paliar de la forma más amplia posible las necesidades en las que se ven los escolares de nuestra ciudad. Porque este ayuntamiento lleva años cubriendo los huecos que van dejando las políticas del Partido Popular en Educación. Nuestro imperfecto sistema, señor Conesa, permite a la familia de esta ciudad ahorrar 150 euros en libros. Señor Conesa, nuestro imperfecto sistema no acumula quejas, sino felicitaciones. Hace dos años trajo usted una moción sobre las becas pidiendo un presupuesto anual de hasta un millón de euros. Tras explicarle cómo era nuestro sistema imperfecto, como ha visto anteriormente, y que siempre llegábamos, como hoy, al máximo número de becas, en importe de las becas y en etapas educativas, decía, tras hacerle ver lo estéril de su propuesta, usted la retiró. Y hoy trae otra en la que ni más ni menos le pide a este ayuntamiento un incremento sobre aquella que era una estéril propuesta y que usted estaba de acuerdo de aumentarla un 250%. Y lo que digo es que es insuficiente, hasta el punto de, como decía el señor Ortega, incluso cuando en otras circunstancias me plantearon una serie de condicionamientos que me parecieron justos, he llegado a retirarlo. También les pido continuar apoyando y fomentando el Banco de Libros, que está muy bien, pero apoyarlo de verdad. De lecciones las justas. ¿Crees que ya estamos cansados de que cada vez que usted abre la boca es para darnos lecciones? Hombre, yo le pediría un poquito de respeto cuando habla usted del Banco de Libros. ¿A este ayuntamiento, a este equipo de gobierno, a este concejal le va a hablar usted del Banco Municipal de Libros? Pues es que lo hemos inventado. Este ayuntamiento y toda la ciudadanía organizada presentó casi 40.000 firmas exigiendo la gratuidad de los libros de texto a la Comunidad de Madrid. El 95,7% de los solicitantes, es decir, pidieron 16.400, pues casi 16.000, han pedido que quiera los libros gratis y que los pague la Comunidad de Madrid. Estoy seguro de que no van a apoyar esta moción y no van a aumentar la partida para becas. Bien, es su decisión. Yo vuelvo a tenderles la mano al diálogo, vuelvo a hacerlo y ustedes verán si quieren escucharme o no. El tema de las becas. Somos el ayuntamiento de España, de España, de 200.000 habitantes, indudablemente, que mayor aportación solidaria a través del presupuesto municipal hacen los ciudadanos de Fuenlabrada para el tema de las becas de libros de texto. Y claro, podemos decir, ¿por qué dos millones y medio? Podríamos decir cinco o seis, pero claro, llega un momento en el cual un ayuntamiento que está cubriendo en este momento toda esta política social ante la dejación del gobierno regional y del gobierno de España, llega un momento en el cual no puedes avanzar más. O sea, las cuentas son limitadas.